Ya lo verán. Ahora vamos con otro chisme igual de polémico y un poco similar en esto de la controversia a Ned Kuburu y Andrea Legarreta. Te voy a leer primero el mensaje que ayer en la tarde publicó Andrea Legarreta, ¿no? Mira, ahí te va. Ahí te va lo que dijo Andrea Legarreta primero, porque en la mañana habló, pero luego publicó un mensaje que dice, la maldad de algunas personas no tiene límites. Doloroso e inconcebible los insultos a mi familia y mis hijas, mis niñas que no merecen esto, como resultado de una calumnia. Una situación injusta y merecida y cruel. El odio no trae nada bueno y más odiar a la persona equivocada y hacerse, hacerle tanto daño con una mentira. Dios te perdone. Algún día te darás cuenta de que estás equivocada. Gracias a quienes me han demostrado su apoyo y cariño. Gracias por estar. Fue lo que escribió Andrea Legarreta. Su publicación, por cierto, está limitada desde hace mucho tiempo. Solamente a las personas que ella sigue le pueden responder, como Mauricio Mancera. Dice, te quiero, te admiro y te respeto mucho, Legarreta. Los que te conocemos sabemos la clase de persona que eres. Gracias por tanto y te abrazo muchísimo. Y también le escribió su hija, Mía, Mía Rubín. Le escribió, mami hermosa, estamos siempre contigo. Estoy muy orgullosa de tenerte como mamá y de la gran mujer que eres. Somos una hermosa familia y nada ni nadie puede cambiarlo. Te amo. Fue lo que le escribió su hija en la publicación. Pues sí, como cualquier hijo, ¿no? Apoyando a su mamá no va a ir en contra de lo que a ella le conviene. Pero a Anet ya también ya hizo un comunicado. Sí, ya lo tengo aquí también. Vamos primero, ¿te parece? Analicemos lo que dice Legarreta. Habla de calumnia, habla de mentiras de parte de Anet, de que Dios la perdone, ¿no? Este, y de haberle hecho mucho daño y también que los daños, y yo se los dije hace dos días, aunque me barrió mucha gente, pero yo se los dije. Me parece que esos daños colaterales no tendrían que ir a las hijas de Andrea. Sí, porque en redes sociales se han ido sobre todo con la niña menor, o sea, la niña, ¿no? Sí, de que si no es hija de Eric, es lo que vienen diciendo. El comunicado de Anet Kuburu también es muy fuerte y muy directo y dice, Como toda mujer, defenderé siempre a capa y espada a mis hijos, y más ahora que ya leen y escuchan cosas del pasado que ni son, ni fueron, ni existieron jamás. Cada quien es responsable de lo que dice y lo que hace. En mi caso, siempre he sido responsable de ser una señora primero, para conmigo, después para mis hijos, y por supuesto, para el público a quien tengo tanto que agradecerle que ha seguido mi trayectoria de 32 años, y quienes saben perfectamente la persona y la profesional que soy. No tengo nada que decirle a la señora, nunca fuimos ni seremos amigas, lo que le tenía que decirse lo dije en su momento. La doble moral de mandar amor a todo el mundo no se maneja en este perfil. El amor se trabaja, se gana y se construye. Nada tiene Dios que perdonarme. No se preocupen. La verdad siempre sale a la luz. Ojalá tenga muchos proyectos de los cuales hablar en sus entrevistas, para que por el bien mío y de mis hijos, esto se termine aquí de una vez por todas. El pasado, pasado es. Los amo mucho, aneteando por siempre. Ay, pues mira, ahí te da mi opinión. Porque tengo más que opinar del comunicado de Anet. Primero me parece que volvemos a la incongruencia. Porque subrayo esta parte donde dice, el pasado es el pasado. Ok, entonces, ¿por qué lo reviviste tú? Porque de ella no, ¿no? ¿Cómo? De ella surgió todo ese escándalo. Exacto. Es ella quien revive la historia. Es ella quien se fue a escarbar al pasado. No Andrea Legarreta. Pero hay otra cosa que quiero señalar. Y me valen los haters. Y me vale quien me venga a decir lo que quieran. Vengan, vengan. Aquí estoy. Vengan. Bienvenido. Con los brazos abiertos. Ok. Porque aquí hay una cosa muy interesante. Y creo que nadie lo notó. Y yo sí lo noté. Andrea Legarreta la retó en la mañana. Y le dijo, ¿dónde están las pruebas? En el comunicado de la tarde, Anet Kuburo dice que quiere dejarlo atrás. Es decir, no va a presentar pruebas. Ok. El comunicado es claro. No va a haber pruebas. Porque ella dice que quiere dejar el pasado en el pasado. ¿Será que las pruebas jamás existieron? Entonces, siento que la entrevista con Ana María Alvarado, pues simplemente es una Anet Kuburo, fuera de sí, que aventó palabras que ni siquiera ella misma se acuerda. Porque ella dijo, tengo pruebas. Y yo vuelvo a decir en este programa, ¿y dónde está? Así es. Fíjate que aquí hay dos cuestiones. Creo que tú hablabas de esto, cómo el mundo está dividido. Y hasta aquí mismo en el chat alguien escribía, queremos ver el mundo arder. Entonces, uno siendo objetivo no puede meter las manos al fuego por Andrea y decir, ay, no, no hizo esto y no. Pero si tenemos el punto periodístico y acá en tu programa tú lo vas a hablar de eso, te vas a remitir a las pruebas que Anet presente. O sea, las pruebas que es donde diga, ah, mira, aquí está esto y que tengo yo que respalda todo lo que he dicho. Entonces, ahora, también hay que resaltar algo que puso en el comunicado Anet de que Andrea se dedique mejor a hablar de proyectos si le llegan, ¿no? Yo creo que ella también debería hacer lo mismo en este caso, ¿no? Centrar toda su energía y pasar platicando de Andrea para seguirle dando foco. Porque como lo decía de Chimpen Online, al final esto lo va a capitalizar. Andrea lo va a capitalizar porque pues tiene mucha más cámara para ella, todo el interés está sobre ella, gracias a lo que Anet sigue hablando en los medios. Claro, mira, aquí hay un asunto. Ella también dice, por eso les digo que el comunicado de Anet Kuburu tiene contradicciones, porque ella dice, nunca fuimos amigas ni lo seremos. Y desafortunadamente hay videos, ¿no? Hay videos que se han revivido en las redes sociales, por ejemplo, donde no son especulaciones y no son cosas que uno imagina. Hay videos de Anet Kuburu abrazada y apoyada por Andrea Lagarreta, porque en ese entonces Anet fue a hacer el casting para la obra de teatro de Timbirichel Musical. Y hay este video donde Andrea la apoya y Andrea ejerce presión durante como cinco minutos, que en televisión eso es una eternidad. Pero Andrea ejerce presión para decir, contrátenla. Ella merece estar en Timbirichel Musical, es una participante de hoy, es talentosa, canta padre, ta, ta, ta. Y le dice unos halagos y unas cosas y la abrazan con cariño y está diciéndole al productor, ¡Ey! No te equivoques, no selecciones a otra, selecciona a Anet Kuburu porque es talentosa, porque vale la pena, bla, 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 bla. Entonces cuando viene este comunicado diciendo, no es que nunca fuimos buenas amigas ni nada, pues eso se le tumba en dos segundos con ese video. Y voy a volverlo a decir, aunque sé que cuando alguien no quiere oír, no quieren oír. Y los que ya no quieren escuchar que Andrea Lagarreta en esta historia está siendo señalada sin pruebas, porque yo no estoy diciendo, porque dicen es que defiendes a Andrea. Yo no la estoy defendiendo. Para mí, una persona muy racional y con sentido común, para mí defenderla sería decirles aquí, es que Andrea nunca le fue infiel a Eric, es que Andrea es inocente, es que Andrea nunca anduvo con nadie. Eso sería defenderla. Pero venir y decir que Andrea Lagarreta está siendo acusada sin pruebas no es defender, es una realidad, es una realidad. Y la realidad continúa, porque Anet Kuburu en su comunicado vuelve a decir que ya se olviden del tema, que ella ya va a seguir su vida. Y entonces si las pruebas, mi reina, y las pruebas, mija, pues ¿dónde quedaron? Porque si vamos a abrir la boca y vamos a difamar a alguien, pues órale, con todo, ¿no? A comprobar lo que dijiste. Eso me recuerda un poco a lo de Libertad Palomo, ¿no? Con Wendy. ¿Ves cuando hice todo este espectáculo que dio la rueda de prensa? No tenía ni siquiera pruebas, no tenía que decir. Ella aseguraba que las tenía, ¿no? De las amenazas que había recibido de parte de Wendy, aparentemente. Es que es muy común eso, Edwin. Es muy común venir y decir, es que tengo pruebas, ¿no? No, este, es que yo lo voy a demostrar. Bueno, pues, ok, me fascina, ok. Tú quieres comprobarlo. Y luego la gente, te digo, es que quien quiere creer, quiere creer y quien no, no. Porque hay gente que va y dice, ah, no, pero es que, pues, es que es obvio, obvio, Alex. Es que se cuidan mucho. Y por eso se cuidan y jamás va a haber pruebas. Pero Anet dijo que las había. Yo simplemente me voy a las palabras de Anet Kuburu. Tengo pruebas. No las estamos viendo. Y quiere olvidar el tema. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó con las pruebas? Esa es una duda. Bueno, que andan bien intensos ya. Andan bien intensos. Yo creo que todavía no han comprendido el punto que es referirte a las pruebas. Como periodistas, muchachos, de verdad no puede venir él a asegurar algo que no tiene pruebas. Vuelvo y repito. Pues es más fácil odiar. Es más fácil odiar. Hoy, 2024, es mucho más sencillo irnos contra la más popular, contra la más famosa, la más adinerada. Esto, psicológicamente está comprobado. Es más fácil que irnos hacia la que perdió trabajo, a la que dice que perdió su matrimonio. Y luego, la contradicción que les he dicho desde el día uno. Bueno, en la primera entrevista con Mara Patricia, vayan, mírenla. Anet Kuburu dice, y da a entender que el amante de Andrea era su ex marido, Alejandro Benítez. Y en la segunda entrevista habla de otra persona. No, pues entonces Legarreta, pues según ella, pues ha pasado por medio mundo. Ahí, nada más que ni con el marido, ni con el otro ejecutivo, hay pruebas. Pues sí, y eso es lo que tú dices, ¿no? Acá no estamos diciendo, ay, no, no lo hizo, no es así, porque no la conocemos, además. O sea, no hemos convivido con ella como para saber cómo es en realidad. Exacto, exactamente. No, o sea, yo, una vez alguien me dijo, para afirmar una cosa así, pues tendrías que haber estado arriba del colchón o abajo del colchón. Sí. ¿No? Entonces, volvemos. No estamos diciendo que es inocente, lo que estamos diciendo es que hasta este momento no hay una prueba de sí, sí, esta es una foto, esta es una imagen, esto es un audio, esto es una conversación. O sea, no hay nada, no hay nada. Lo único que hay es una persona que lleva 16 años hablando del tema y que vino y dijo lo que le conviene a su imagen también, ¿no? Sí, no, eso más me parece como una venganza, una venganza. Voy a picarle, obviamente saben que la parte de los hijos es sagrado, entonces sabía que al mencionar todo esto se iban a ir con una de las hijas, con las dos hijas. Entonces, sí siento que es una venganza. Esto es venganza pura en mayúscula, pero pues, a ver, o sea, insisto, es lo que le conviene a cada quien creer y si alguien, y yo lo único que es que apelo a una audiencia que no me crea a mí. O sea, yo no necesito que alguien me crea, yo no necesito que alguien que esté ahorita detrás de su dispositivo avale lo que estoy diciendo. No, nunca lo he necesitado ni lo voy a necesitar. Yo vengo aquí a exponer un punto para una audiencia que puede ser una audiencia inteligente y que puede poner todas las piezas del rompecabezas. Si siguen creyendo lo mismo de Andrea, está bien, pero también esta posibilidad de, oigan, pues si no tiene pruebas, pues también ponerla en el panorama y ponerla en la mesa para que alguien razone, ¿no? Así de simple. No hay más. ¿Cómo ves? Ya, ya había desactivado el micrófono y hablando. Ay, tu perrita está notando. Si hay pruebas, entonces ahí sí puede uno tomar partida por una. Si ustedes así lo deciden, ¿no? En el caso... Y también, y también, la situación es entre dos. No deja de ser una situación entre dos. No deja de ser un conflicto entre dos mujeres. En realidad, quien tiene que reclamar todo, pues sería Annette Kuburu. Punto. Si esto resultara verdad y si ella mostrar las pruebas, pues entonces la que reclama es ella. Porque esto no deja de ser un tema privado y un tema entre dos. O sea, algo por donde le rasquemos, así es. Nos vamos a la segunda transmisión. Va a seguir con la polémica. Venga, venga la polémica. Aquí mi alimento. Mira, aquí la siento. La recibo. Y nos vemos en el canal, en el segundo canal. Dejamos el cuadrito a reproducir ahora. Y vámonos a nuestro mero mole, Edwin. Allá a la segunda transmisión. A las telenovelas. Eso me gusta. Regresamos.